Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de Jesucristo, su Hijo el Señor, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bienvenidos a la Santa Misa en este primer viernes del mes de febrero. Vamos a implorar de Dios su misericordia sobre nosotros y el mundo entero que tanto le ofendemos al Señor con nuestros pecados. Preparémonos entonces ya para alabar a Dios e implorar de nuestro Señor su misericordia. Escuchemos la intención. La intención de la misa es por el eterno descanso de Jerry Tully, Joe Tully y Rogelio García. Bienvenidos todos. También saludamos a Gladys, de día especial de sus quince años. La encomendamos a nuestro Señor y al final la bendición. Hermanos, para celebrar dignamente la Santa Misa, imploramos de nuestro Señor su misericordia y le pedimos con humildad que nos purifique el corazón por todos nuestros pecados. Con arrepentimiento, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, siempre se dan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de los pecados y un día nos haga dignos de la vida eterna. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de los pecados y un día nos haga dignos de la vida eterna. recuerda la sangre que derramó nuestro Señor en la cruz y camino al Calvario para perdonar nuestros pecados y los del mundo entero. Siendo primer viernes, entonces usamos este ornamento que nos ayuda a implorar del Señor su misericordia sobre nosotros. Presentémosle Inflama, Señor, nuestros corazones con el espíritu de tu amor para que podamos pensar siempre lo que es digno y agradable a tus ojos y amarte sinceramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del libro del Eclesiástico Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y la bola de sonra de su pueblo. Hizo girar su onda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat, porque invocó al dios Amésimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre diez mil enemigos y lo vendencían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos, daba gracias al dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con todo el alma a su creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio, que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios, mi salvador. Bendito sea Dios, mi salvador. Perfecto es el camino del Señor y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él haya defensa. Bendito sea Dios, mi salvador. Bendito sea Dios, mi salvador. Que tú, mi salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Bendito sea Dios, mi salvador. Tu concediste al rey grandes victorias, y con David, tu ungido, y con su estirpe, siempre has mostrado, Señor, misericordia. Bendito sea Dios, mi salvador. Bendito sea Dios, mi salvador. Bendito sea Dios, mi salvador. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a Dios en su corazón En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto Llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado Y sus poderes actuaban en Jesús Otros decían que era Elías Y otros que era un profeta comparable a los antiguos Pero Herodes insistía Es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado Herodes había mandado a apresar a Juan Y la había metido y encadenado en la cárcel Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo Y Juan le decía No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano Por eso Herodes lo mandó a encarcelar Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan Y quería quitarle la vida Pero no sabía cómo Porque Herodes miraba con respeto a Juan Pues sabía que era un hombre recto y santo Y lo tenía custodiado Cuando lo oía hablar Quedaba desconcertado Pero le gustaba escucharlo La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte A sus oficiales Y a la gente principal de Galilea Con motivo de su cumpleaños La hija de Herodías Bailó durante la fiesta Y su baile les gustó mucho a Herodes Y a sus invitados El rey le dijo entonces a la joven Pídeme lo que quieras Y yo te lo daré Y le juró varias veces Te daré lo que me pidas Aunque sea la mitad de mi reino Ella fue a preguntarle a su madre ¿Qué le pido? Su madre le contestó La cabeza de Juan Bautista Volvió ella inmediatamente junto al rey Y le dijo Quiero que me des ahora mismo En una charola La cabeza de Juan el Bautista El rey se puso muy triste Pero debido a su juramento Y a los convidados No quiso desahar a la joven Y enseguida mandó un verdugo Que trajera la cabeza de Juan El verdugo fue Lo decapitó en la cárcel Trajo la cabeza en una charola Se la entregó a la joven Y ella se la entregó a su madre Al enterarse de esto Los discípulos de Juan Fueron a recoger el cadáver Y lo sepultaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento por favor Muy buenas tardes Qué hermosas lecturas Hemos escuchado el día de hoy La primera lectura Del libro del Eclesiástico Nos recuerda nuevamente Y qué lástima Que en los tiempos de hoy Hemos perdido algo muy importante Que es la confianza En nuestro Dios Debemos de reconocer Que el Dios de nosotros Es un Dios Que para las cosas de nosotros Que se nos hacen imposibles Para Él No es imposible En la primera lectura Escuchábamos como David Encomendándose a Dios Confiando en Dios Pudo derrotar A Goliat A un gigante Que todo el pueblo de Israel Junto le tenía miedo Y que nadie se quería enfrentar a él Pero David Siendo un hombre Que conocía a Dios Que lo amaba Y que él era fiel En todas las cosas Confiando en él Fue que se enfrentó A este gigante Y todos sabemos El final Que al final Derrotó A este guerrero Después de que él Siguió siendo Rey David Siguió confiando En el Señor Y Dios Lo hizo Grande En terrenos Riquezas Poder Pero lo más importante Que este hombre tenía Era de que confiaba en Dios Y que era humilde Y que hacía toda la voluntad De Dios Desafortunadamente En los tiempos de hoy Eso es lo que muchas veces Se nos ha olvidado Confiamos más En las fuerzas de nosotros Que en el poder Tan grande De nuestro Dios ¿Qué es lo que quiere Dios? Que te lleves tú y yo El día de hoy Que no perdamos la fe Que no perdamos la confianza Si hay cosas imposibles Para nosotros Recordar Que para él Nada es imposible El evangelio del día de hoy Nos habla De las consecuencias Que tiene Un hombre fiel Un hombre Que cuando es escogido Por Dios Y confía en él No tiene miedo No tiene temor Juan Era un hombre fiel Juan Era un hombre Que hablaba con la verdad Y a Juan Sin importarle Que al rey Era el que le estaba Llamando la atención Él Le hacía ver Que lo que estaba haciendo No era honesto No era legítimo Lo que él estaba haciendo Viviendo con la hermana De su hermano Con la esposa De su hermano Y este rey Escuchábamos Que le tenía miedo A Juan Lo respetaba Porque sabía Que estaba en lo correcto Hermanos y hermanas Esas son las consecuencias De que nosotros Como bautizados Cuando llevamos El mensaje de amor Cuando llevamos La verdad No tenemos que Agradarle al mundo Desafortunadamente El día de hoy Muchas veces Hacemos las cosas Siendo bautizados Contrario a lo que dice Dios Por ejemplo Por quedar bien Con el mundo Muchas veces Aceptamos Los que somos Bautizados Y somos cristianos Católicos Aceptamos El aborto Es feo decirlo Pero es la verdad Muchas veces Aceptamos La unión Entre dos hombres Y dos mujeres Y todo por miedo Por no querernos Enfrentarnos A ese mundo Y cuando no Aceptamos Las cosas de Dios Cuando hacemos Lo que el mundo quiere Le estamos Agranando al mundo Y estamos Ofendiendo a Dios A mí como diácono Me corresponde Hablar con la verdad Y muchas veces La verdad Hiere Pero no puedo ir Contrario a la voluntad De Dios Juan el bautista Pagó con su sangre Al cortarle la cabeza Pagó con su vida El ser honesto El ser verdadero El no tener miedo Y cada uno De nosotros Que somos bautizados Por ese bautismo Tenemos que ser La voluntad de Dios A lo mejor a mí No me van a matar Como Juan el bautista Pero mi responsabilidad Es ser honesto Mi responsabilidad Es hablarles a ustedes Con la verdad Lo siento por aquellos Que se sientan agredidos Pero no es mi intención Agredirlos Mi intención Es hacerlos ver La verdad Abrirles la mente Abrirles el corazón Y que nuestra voluntad Y que nuestro Ministerio Como cristianos Católicos Es hacer la voluntad De Dios No lo que a mí me agrada No lo que yo quiero No lo que quiero Quedar bien con el mundo Esas son las consecuencias Que nos trae El ser testigos De Dios El ser bautizados El llevar la verdad A veces Nos acercamos A personas Que porque Tienen un puesto O un sacerdote Un diácono Y nos acercamos A pedirle un consejo Como en el caso De esta mujer Salomé Que fue Y le pidió Un consejo A su madre Preguntándole ¿Qué le pido Al rey Herodes? Y esta mujer Mal aconsejándola Le pidió O la aconsejó Que le pidiera La cabeza de Juan A veces A veces Nuestros padres Creemos Que nos van A dar Buenos consejos Y muchas veces Lo es Pero muchas veces Nos dan consejos Que no son Agradables a Dios Es por eso Que muchas veces Yo les digo A las personas Cuando reciben Un consejo De cualquier persona Dios te dio El discernimiento Para que tú Puedas ver Si lo que te están Aconsejando Es bueno O es malo Cada uno de nosotros El día de hoy Somos invitados Día a día A hacer la voluntad De Dios Cada día Dios te llama Y me llama a ti A ser rectos A ser honestos A llevar ese mensaje De paz Y de amor El problema es De que si tú Lo quieres hacer O no lo quieres hacer Pidámosle el día De hoy A Dios Que nos ayude Por nuestro Por medio De nuestro bautismo A ser valientes A no tener miedo Juan No tuvo miedo Dios quiere Y es en él Y seguramente Que cuando tú lleves Ese mensaje De amor A que hables Con la verdad A que no tengas miedo A las consecuencias Que esto te pueda traer Que confíes De que si tú lo haces Es porque Dios Te lo está pidiendo Y pidámosle a Dios También cuando nos acerquemos A la Eucaristía Que nos dé la valentía De poder De poder Enfrentar A ese mundo A ese mundo Que nos quiere imponer Leyes A ese mundo Que nos quiere Cambiar nuestros valores Mis valores Yo los tengo bien Arraigados El defender Lo que Dios Me ha enseñado Por medio De mis padres Por medio De la catequesis Por medio De todas las enseñanzas De la iglesia Amén Amén Dios siempre escucha Las oraciones Que claman Con fe Acerquémonos Al Señor Y ofrezcámosle Nuestras Y por las Del mundo Entero Por nuestro Papa El Papa Francisco Por todos Los obispos Y todos Los sacerdotes Para el que El Señor Los continúe Bendiciendo Oremos Al Señor Por todas Las gentes En las naciones En el mundo Para que el Príncipe De paz Los siga Liderando En la luz De la salvación Oremos Al Señor Por todos Aquellos Que están Enfrentando Enfermedades Mentales Para que el Señor Les siga Confortando Y sanando Oremos Al Señor Por nuestra Comunidad De fe Para que el Espíritu Santo Los siga Ayudando A que Reconozcan Los regalos Que Él Les ha Dado Para que Puedan Dar buenos Frutos Oremos Al Señor Por todos Nuestros Fieles Difuntos Para que Descansen En la paz De Cristo Con los Santos En el cielo Oremos Al Señor Por el Eterno Descanso De Jerry Tully Joe Tully Y Rogelio García Roguemos Al Señor En un momento De silencio Traigamos Todas Nuestras Necesidades Delante Del Señor Roguemos Al Señor Dios Misericordioso Escucha Las oraciones De tu Pueblo Todas Estas Necesidades Señor Te las Ponemos Delante De ti En este Altar Pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tomen Asiento Y continuamos Con nuestra Celebración Te presentamos El vino Y el pan Bendito Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Bendito seas Señor Bendito Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra Y del trajo De los hombres Te presentamos El vino El vino Y el Vino Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Bendito Seas Que hoy Seas Por siempre Señor Bendito Seas Por siempre Señor Fruto Fruto De la tierra Y del Trabajo De los Hombres Te presentamos El vino Y el Pan Bendito Seas Por siempre Señor Oren hermanos Este santo Sacrificio Es agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Santifica Señor Por Estos dones Y al Recibir Enoblación Este sacrificio Espiritual Concédenos Que podamos Extender A todos Tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con Ustedes Y con Tu espiritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario Darte Gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y eterno Porque No Dejas De Alentarnos A tener Una vida Más Plena Y como Eres Rico En misericordia Ofrece Siempre Tu Person E Invitas A los Pecadores A confiar En tu Indulgencia Nunca Nunca Te has Apartado De Nosotros Que Muchas Veces Hemos Quebrantado Tu Alianza Y Por Tu Hijo Nuestro Redentor Tan Estrechamente Te has Unido A la Familia Humana Con Un Nuevo Vínculo De Amor Que Ya Nada Lo Podrá Romper Y Ahora Mientras Le Ofreces A Pueblo Este Tiempo De Gracia Reconciliación Alientas A esperar En Cristo Jesús A Quien Se Convierte A Ti Y Le Concedes Poner Al Servicio De Todos Los Hombres Confiando Más Plenamente En El Espíritu Santo Por Llenos De Admiración Ensalzamos La Fuerza De Tu Amor Y Proclamamos La Alegría De Nuestra Salvación Con Los Coros Del Cielo Cantando Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo Santo Es El Señor Santo Santo Son Un Amo El 워요 El Un 복 El Señor Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Con esta liberación, sentado a la mesa con sus apóstoles, tomó el pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciéndoles, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, santo es el Señor. Señor, santo es el Señor. Diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo, hagan esto en conmemoración mía. Señor, mía, mía, mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. proclamamos su resurrección, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu amado Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, deseemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo amado. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu Santo, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Espíritu Santo, haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre todos los hombres y nos guarde unidos en comunión de fe con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, con los Obispos colaboradores y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos un día con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con tus apóstoles, con San Francisco de Asís y todos los santos, y con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos. Amén, 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 te alabamos. Amén, amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino a predicar el Santo Evangelio y a enseñarnos que Dios es nuestro Padre, que seamos siempre fieles a Él y a sus santos mandamientos. Como hijos, digamos la oración que le enseñan a sus apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nos mande cada día. Perdona nuestras ofensas, pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios y Padre bueno, líbranos de todos los males y con senos pasan razones para que ayudados por tu misericordia. Vivamos libre de todo mal, protegido de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. En este primer viernes del mes de febrero, imploramos del corazón misericordioso de tu Señor, broten la paz para todos los pueblos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Ofrezcámonos unos a otros el signo de la paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el peinado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el peinado del mundo. hermanos, aquí está nuestro Señor Jesucristo, presente en la Eucaristía. Él es el cordero de Dios, que con su amor y su poder, el mundo nos da la paz. Dichoso nosotros y todos los pueblos de la tierra, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, el que coma de este pan vivirá siempre, dice el Señor. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden al recibirlo para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Amén. Amén. Fiesta de la salvación, celebración de humildad. Hoy tú nos llamas otra vez a servir contados de tu amor. Haz que podamos celebrar con fe el banquete de unidad. Amén. 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 Señor Dios nuestro que infunda la gracia del Espíritu Santo en quienes ha alimentado con el pan de la palabra de la Eucaristía y que nos realiza la dulzura de la caridad perfecta por Jesucristo nuestro Señor Amén Gladys pase acá Gladys un día tus padres te llevaron a la pila bautismal y naciste como hija de Dios recibiste el don de la fe cristiana católica en presencia de tus familiares y esta comunidad te invito como sacerdote a renovar tu permiso de fe en Jesucristo nuestro Señor respondiendo a estas tres preguntitas ¿Quieres amar a Jesucristo nuestro Señor y vivir su santo evangelio? Sí quiero ¿Quieres vivir en esa obediencia a nuestro Señor con alegría a tu juventud y amar a Cristo en la Santa Misa? Muy bien ¿Quieres tener como modelo de mujer a la Santísima Virgen María para que ella te proteja y te acompañe toda tu vida? Muy bien Gladys en este día feliz de tus quince años la Iglesia te felicita y con la santa bendición deseamos que tu juventud ahora de mujer sea vivida siempre bajo la luz de nuestro Señor y con la protección de la Santísima Virgen María Gladys Dios te bendiga que acompañe cada día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén de un aplauso agradezco agradezco al diácono Juan por el servicio del diácono de la predicación de la palabra del Evangelio a don Roberto y al coro a cada uno de los que han participado a los ministros servidores y a todos ustedes por su presencia en este momento de adoración de la Santa Eucaristía primer viernes del mes de febrero pidámosle a nuestro Señor que nos cobije con su misericordia y tenga piedad de nosotros y oramos también por los matrimonios como decía el Santo Evangelio para que vivan en la fidelidad y alejen todos los pecados especialmente el adulterio el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos su bendición los acompañe siempre Amén en la alegría del Señor podemos ir en paz nuestra celebración ha terminado haremos todos de rodillas bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús de mi alma te doy mi corazón y a cambio te pido me des tu bendición y a cambio yo te pido me des tu bendición y adoro en la hostia el cuerpo de Jesús su sangre preciosa que dio por mí en la cruz su sangre preciosa que dio por mí en la cruz a tus plantas llego con uso de dolor de todas mis culpas imploro tu perdón yo creo que estás en el altar oculto en la hostia te vengo a adorar oculto en la hostia te vengo a adorar cielo y tierra decida una voz bendito por siempre bendito sea Dios bendito por siempre bendito alabado y adorado sea nuestro señor jesucristo en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea nuestro señor jesucristo en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito, alabado y adorado Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Amén